Música El río Osama tan caro a todos nosotros, caro quiere decir querido, es lo que quiere decir caro, no quiere decir que cuesta, lo que quiere decir es que es querido, que es entrañable para nosotros todos los que estamos en el gran Santo Domingo, los que vivimos en la capital, ese Osama Hundoso del que hablaba nuestro poeta Petro Macorizano, como ya del Igne, y del que habló Fabio Fiallo, y hablaron tantos poetas dominicanos, lo fuimos perdiendo, lo fuimos perdiendo en la medida en que el campo dominicano empezó a emigrar hacia la ciudad, allá en los años 60, fines de los 60 y toda la década de los 70 y de los 80, y no solamente perdimos el Osama, perdimos muchos otros cursos de agua que ahora tenemos que recuperar, para eso están aquí Clemente, está Porfirio, está Kennedy y está David Freelander, ellos están embarcados de una u otra manera en un trabajo interesante de recuperación de ese recurso formidable que es nuestro río Osama. Bienvenidos muchachos, y bueno, cuéntenos, arquitecto Clemente, Clemente Perdomo Santos, de Desarrollo de Hábitat, de la Dirección General de Programas Especiales, de la Presidencia. Cuéntanos qué es lo que ustedes están haciendo, qué es lo que ustedes están tramando, para que nosotros podamos ir a pasarnos unos días formidables ahí mirando y disfrutando de los Osama dentro de poco tiempo. Adelante Clemente. Ante todo buenos días, muchas gracias por la invitación y por permitirnos participar y explicar un poquito sobre lo que estamos haciendo. Muchas de las cosas todavía quizás no se vean, pero en un futuro quizás no tan lejano, podamos ver un cambio radical en todo lo que tiene que ver con la zona de la cuenca Osama-Isabela y todas sus intervenciones. Sí, porque es Osama-Isabela. Osama-Isabela, exactamente. Es la cuarta cuenca más importante del país, la cuenca Osama-Isabela, y con uno de los ríos más importantes también, el río Osama, que tiene desde su nacimiento hasta su desembocadura más de 170 y algo de kilómetros, atravesando la provincia de Monteplata, el Gran Santo Domingo y terminando en el Distrito Nacional. Y como usted dijo, un río querido, pero por muchos años, por mucho tiempo, hemos vivido a la gran mayoría de los ciudadanos a espaldas del río y se fue convirtiendo quizás como en la gran cloaca quizás de la ciudad, por así decirlo. Y ahora nos toca la gran función de recuperarlo y de llevarlo a su máximo esplendor en su momento. De darle vida nuevamente al río que lentamente ha ido muriendo con el paso de los años. Por más de dos años ya casi se inició todo un proceso que tiene un componente muy interesante, que es la integración de diferentes sectores de la sociedad. Tanto el sector privado, instituciones públicas, organizaciones sociales y comunitarias, todas estas organizaciones se han ido integrando a lo largo de este tiempo para dar vida a lo que culminó hace ya poco menos de siete u ocho meses, que fue la conclusión del plan estratégico de la cuenca Osama-Isabela. Este proyecto ya se le dio mayor forma e envergadura con el decreto que proclamó el señor presidente de la república, el 264, donde se creó una comisión compuesta por más de 21 instituciones, donde se expresa ese grupo de instituciones, tanto públicas, privadas, organizaciones comunitarias, gobiernos locales, dentro de la comisión, para dar paso a lo que finalmente ya se conformó, que es el plan estratégico de la cuenca Osama-Isabela. ¿Y qué es el plan estratégico? El plan estratégico contempla una visión de futuro de toda la cuenca, desde el 2015, que fue cuando se comenzó todo el proceso, hasta el 2030, para ir acorde con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, contempla una serie de elementos nodales que van a dar vida a todo el programa. Tiene los componentes ambientales, que son propios de la cuenca, los componentes sociales, que tienen que ver mucho con todo el tramado urbano, porque la cuenca Osama-Isabela es una cuenca urbana, que maneja todo el entorno de la cuenca, tiene que ver con componentes también económicos, porque la cuenca Osama-Isabela también tiene un fuerte potencial económico, tanto ella en sí, como los territorios a los que cruza, y también tiene que ver el componente de infraestructura, porque conlleva también una serie de obras y de... obras en sí de infraestructura que necesitan ser realizadas para lograr la materialización ya final del proyecto. El proyecto de rescate, de recuperación, del proyecto de rescate en su totalidad, exactamente. La cuenca comienza todo su proceso desde la cuenca alta, se dividió el trabajo en cuenca alta, cuenca media y cuenca baja. La cuenca alta es donde nacen los ríos Osama-Isabela, por allá por la Loma Siete Picos, en la zona de Monteplata, en la provincia de Monteplata, más allá de Llamasá. Ahí se comenzó todo el proceso con las organizaciones, los campesinos y todas las personas que habitan en todos esos entornos, y se ha iniciado una serie de programas de acompañamiento con ellos. Pasamos a la cuenca media también, donde ya están, nos vamos más acercando hacia el entorno urbano y a la ciudad y la provincia de Santo Domingo, donde ya comienzan ya una serie de problemas un tanto quizás diferentes a los que se ven allá arriba, porque en la cuenca alta, uno de los problemas principales que quizás se pueda mencionar así es el asunto de la deforestación y de la extracción de materiales, y un tanto de los problemas quizás hasta de la propia agricultura. Pero acá abajo, ya mientras más nos vamos acercando a la ciudad, ya sabemos cuáles son las problemáticas básicas, si es el problema de la contaminación, la acumulación de desechos sólidos en las aguas, de los afluentes de los ríos, el problema de las aguas contaminadas y de las aguas residuales, que van a, terminan ya en los ríos Osama e Isabela, y así, hasta terminar todo el recorrido ya en la desembocadura de acá en el Distrito Nacional. Creo que el problema de las aguas contaminadas es uno de los grandes y probablemente allá en la CAS nos pueden hablar un poco de eso, porque eso ha sido ahí una cloaca para muchas industrias, etc., el río Osama e Isabela por mucho tiempo, y también desagüe de cualquier cosa. Así que desde la CAS, ¿cuál es la visión que tiene del problema? Durante este primer periodo que iniciamos en la CAS, ha venido un proceso de renovación de todas las plantas de tratamiento que tenemos en el Gran Santo Domingo, que es la administración que le compete a la CAS. Y se ha venido en todo este tiempo restaurando y construyendo plantas nuevas, porque las plantas que tenemos, la gran mayoría, pues obedecían a un crecimiento poblacional que ya había agotado su capacidad en esas plantas. Entonces, se están adecuando las plantas existentes, se están renovando y se están construyendo nuevas plantas de aguas que todas de una manera u otra, pues, terminan en uno de los ríos, ya sea Osama, Isabela o cualquiera de los afluentes que finalmente terminen en uno de los ríos principales. La posición de la CAS es una de apoyar firmemente ese decreto de protección ambiental, porque es la llamada a tratar esas aguas residuales. Es una responsabilidad que tiene la CAS y desde la dirección, con nuestro arquitecto Alejandro Montal, lo hemos estado enfrentando y se han estado buscando soluciones directas para solucionar esos problemas. ¿De cuántas plantas estamos hablando? Sí, a ojo de buen cubero, que son muchas. Son muchas. Las dividimos en dos tipos, anaeróbicas o aeróbicas, dependiendo del proceso con el que se hace la depuración del agua. Pero estaríamos hablando de mucho más de 30 plantas, las que existen en el Gran Santo Domingo, naturalmente. Estamos en el proceso de adicionar más para poder... Es decir, porque 30 es para comenzar. Para comenzar, claro. Pero se están construyendo y hay un nuevo proyecto que viene a sanear una gran parte de las aguas residuales de la zona norte, en la parte de la sursa, le llamamos así. Y ya está contratada, estamos esperando, ya estamos en fases terminales de las áreas técnicas y va a ser un área que le va a dar un respiro a todas esas aguas residuales de la zona norte del Gran Santo Domingo y va a permitir un aporte importante en saneamiento al río. Es decir, ustedes van a utilizar por lo menos dos procesos, me dijiste, ¿no?, para sanear estas aguas. Sí, son los que usamos ahora mismo. Son los que se usan, anaeróbicos y aeróbicos. ¿Qué es la diferencia? ¿Y qué deben tener un cristiano que nos está mirando en este momento y que no tiene ni idea de qué es eso? ¿Y qué es anaeróbico o aeróbico? ¿Entiende que los aeróbicos son los que va a hacer alguna gente a los gimnasios? Bueno, ciertamente, son dos procesos donde en una interviene el oxígeno y las bacterias y en otro no. Eso llama a un proceso más técnico en términos de diseño de lo que es la planta depuradora. Pero realmente el mayor aporte que nosotros necesitamos de todos los ciudadanos es la concienciación de cada uno de ellos, de que sepan que esos no son vertederos de basura, sino que son áreas para el tratamiento y para la colección de aguas residuales. En muchos de los descensos que hemos hecho a muchas comunidades, nos damos cuenta que los principales problemas es que utilizan estas vías para poder sacar la basura. Y entonces ya se crea un problema mucho más grande que el de simplemente tratar el agua. Viene ya un problema de saneamiento, viene un problema de enfermedades principales como el dengue, como el zika en el caso en el que estamos ahora. En otras comunidades tenemos casos de malaria también. Y vamos básicamente orientando en esa área que llegamos, instalamos, saneamos, pero a partir de ahí hay un compromiso importante de la comunidad para que eso se pueda mantener así y que la salud realmente se mantenga. Nosotros llegamos, instalamos los equipos, le proveemos ese saneamiento, pero que se mantenga depende realmente de la comunidad. Y en los procesos que hemos estado desarrollando, hemos tenido un muy importante compromiso de la comunidad. Están entendiendo el proceso. Definitivamente ha sido una ayuda trascendental el tema de la mesa de trabajo interinstitucional, donde tenemos personas de diferentes instituciones, si salud pública, si obras públicas, si la DGP, y cada uno vela desde su área por el cumplimiento de este mandato que es el sanear los ríos. Y cuando hablamos de la salud, estamos hablando de la salud de la gente y la salud del río. Naturalmente. La salud de la gente depende de la salud del río. Porque a la gente también hay que hacerle saber que un río es un recurso vivo. Está ahí vivo y que además da vida. Así es. Porque de eso se trata. De verlo como un ser vivo al que hemos estado atropellando por décadas. Lo hemos estado atropellando. Sí, porque la gente tiene visiones de cómo son las cosas. Y cuando ve un río dice, oh, agua. Pero no entiende que eso es vida. Lo que está mirando ahí es un ser vivo. Un río es un ser vivo. Una corriente de agua es un ser vivo que está ahí. Y además de ser vivo, da vida. Es indispensable para la vida. Cuéntanos, Gennedy. Todo bien, gracias. Tú eres del Ministerio de Obras Públicas. Porque estamos hablando de una coordinación interinstitucional. Hablamos, DGP, la presidencia, estamos hablando de la CAS, pero tú estás aquí en representación. Del Ministerio, ¿no? Yo soy el enlace entre los ayuntamientos de Gran Santo Domingo y el Ministerio de Obras Públicas. La Mancomunidad, lo que se conoce como la Mancomunidad de Gran Santo Domingo. Del Gran Santo Domingo. Que la dirige nuestro director ejecutivo, el doctor Onofre Rojas. ¿Cuál es tu papel ahí? ¿Cuál es el papel, mejor dicho, no tuyo, sino de la Mancomunidad? De la Mancomunidad. Los 11 municipios de Gran Santo Domingo están trabajando desde su formación en el 2009 con el tema, ¿qué fue lo que motivó que se cree la Mancomunidad de Gran Santo Domingo? La crisis de vertedero de duquesa del año 2009. Se genera una serie de reuniones y a partir de ahí surge lo que es la Mancomunidad del Gran Santo Domingo. Hoy hemos logrado tener un mejor acceso gracias a la inversión conjunta de los ayuntamientos y el gobierno al vertedero de duquesa. Y la gente se preguntará, ¿qué tiene que ver el vertedero de duquesa con el tema de la Mancomunidad, del saneamiento del río Sama? Tiene que ver y mucho. Si nosotros visualizamos cualquier fotografía aérea, podemos observar el río Isabela, cómo cambia desde el punto geográfico de ubicación del río, desde el punto geográfico exacto donde está ubicado. Aquí lo vemos en la cuenca baja, ¿verdad? Ahí empieza el proceso de la formación de las lilas. Ahí tenemos lilas por pipá, como dice la gente. Exactamente. El programa de la Mancomunidad se ha fortalecido luego del inicio de esta gestión. Lo decimos así porque a partir del 21 de octubre de 2012, que se firme el convenio entre la Mancomunidad del Gran Santo Domingo y el Ministerio de Obras Públicas, empezó a llegar a los municipios por primera vez algo que nunca había llegado, que era que el gobierno le suministrara el asfalto. A la fecha llevamos más de 70 mil metros cúbicos de asfalto suministrado por el Ministerio de Obras Públicas a los ayuntamientos, a los 11 ayuntamientos y a los 10 distritos municipales que componen el Gran Santo Domingo. Se le dio igual jerarquía y se planificó en base a la capacidad de aplicación ese suministro. Ahora, ¿qué relación tiene también con la Cuenca Osama? Uno de los grandes desafíos que han tenido todos los ayuntamientos es cómo extraer los desperdicios sólidos de áreas inaccesibles. Hemos logrado ampliar el acceso a todas las áreas que tenemos dificultad para poder extraer los desperdicios sólidos. Ayer, por ejemplo, estuvimos caminando la cañada de los platanitos de Huaricanos y teníamos que subir y bajar para accesar más de 100 escalones. Si vamos a Villa Eloisa, que está en Gualey, entre la cañita y Gualey, tenemos 144 escalones. Entonces, usted se preguntará cómo la gente que hace un sacrificio para bajar sus alimentos, que tiene que pagar un sobreacarreo para el suministro de provisiones, va a tener que pagar también para subir los desperdicios sólidos a una estación o a un camión de compactación de los ayuntamientos. Entonces, ese vínculo... Y necesitamos teleférico. Eso se resolverá ahora con el proyecto de Villa Eloisa que lleva la CAF después de la visita del presidente que visitó y tendrá un nuevo acceso a través de un sistema parecido al de la Ciénaga, que la Ciénaga es nuestro proyecto piloto. El plan... ¿Cuál es el sistema ahí en la Ciénaga? Es un sistema de recolección y de acceso. De recolección para que las disposiciones finales de aguas servidas no sean en el río directamente ni sean en el entorno. Porque muchas veces vemos que los entornos de cada vivienda están inundados de aguas servidas, de desperdicios sólidos. Su propio entorno, quizás por desconocimiento, desorientación de parte de los usuarios de los servicios de agua y de desperdicios sólidos. Pero, ¿en qué queremos hacer mucho énfasis? Que nuestro plan es un plan multidisciplinario y que todos somos integrantes. No importa su nivel académico, en la mesa todos tenemos voz y voto de opinión. Se crea la mesa, por ejemplo, en el proyecto piloto de la Ciénaga, que se reúne todos los miércoles a las 10 de la mañana en la Comunidad de Francia de Santo Domingo. Y siempre llevamos un invitado especial. En estas últimas dos semanas llevamos el Ministerio de Salud Pública y se ha estado trabajando muy en lleno. La Fundación Tropigaz todos los fines de semana ahora está implementando un programa de fumigación colinado con la Mancomunidad, los ayuntamientos y el Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué la Mancomunidad no ha invitado al Canal 4 para ir allá? Justamente estaba hablando con su colinadora para que hagamos un programa especial, porque solamente con la Mancomunidad tenemos nosotros un buen historial y muchos planes y proyectos que estamos implementando y que vamos a implementar para el tema de desarrollo de la Gran Santo Domingo. Excelente. David, ¿dónde se ensambla el trabajo de ustedes con la labor que vienen haciendo ellos? ¿Cuál es? Yo amo RD, ¿no? Así es. La organización de ustedes. Yo también la amo, creo que. Así es. Pero quizás tú la ames más porque tú eres artista. Tal vez eso es lo que nos une a todo. Pero lo que dice Kennedy es ciertamente verdad. O sea, hay una parte integrante de un ámbito social, un ámbito de poder sanar los espacios, de embellecer igual. Y nosotros dirigimos una iniciativa que se llama Muralizando RD, donde utilizamos el arte para poder embellecer esos espacios, para poder cambiar el sentido del ambiente. Y lo que decía el arquitecto era, bueno, aquí hay una parte ambiental, aquí hay una parte social. Y así mismo, como usted dice, el río da vida, es vida. Entonces entendimos que esta era una oportunidad única para poder llevar el arte a esta comunidad, no solamente para embellecer, sino también para llevar esos mensajes de comunicación. Es decir, bueno, nosotros vivimos dentro de un espacio. Y en ese espacio tenemos que cuidarnos. ¿De dónde va un televisor flotando ahí en ese río? Esto es increíble. Así es. Las cosas que uno ve. Sí, sí. Una pantalla flotando. Sigue, David. En el Arrozal nosotros hicimos una temática que fue la educación ambiental a través del agua. En el Arrozal. Así es, en la Cañada de la Arrozal. En la Cañada de la Arrozal, que fue recuperada recientemente, ¿no? Sí. Fue saneada. Saneada. La casa desarrolló un proyecto ahí. Es interesante que habláramos un poquito de eso también ahorita. Sí, claro que sí. Vamos a estar. David, ustedes estuvieron entonces en la Arrozal. Claro. Todas esas cosas bonitas que vimos pintadas ahí en algunas casas son de ustedes del proyecto y vamos al revés. Así es. Podemos, claro. Hay gente que siente muy orgulloso ya de vivir dentro de un entorno de esa forma. Entonces, se pitaron 78 casas con una degradación de azules, de un azul oscuro, un azul claro, que lo que da señal es de la purificación del agua. También se hizo un mural sobre la Cañada de 350 metros de largo del ADN, del Hilux, que también da señal de vida. Lo que dice eso es simplemente... Ah, esto que estoy mirando ahí en la... Bueno, esta es la visita del presidente a la Arrozal para entregar la Cañada, ya saneada. Sí. Entonces, lo que vi pintado ahí en el pavimento... Así es. ...es las dos hélices estas del código genético. Lo que da símbolo, que debajo... Esto era la Cañada antes. Ese es el antes. Esto era la Cañada, el antes. Es el antes. Es oportuno que los ingenieros y los arquitectos estuvieron ahí en toda esa parte. Clemente, Porfirio... La Cañada de la Arrozal es uno de los proyectos que contemplaba. El proyecto piloto, como mencionaba Kennedy, de la Ciénaga. Sí. Porque la Ciénaga contempla una gran serie de proyectos más, aparte de la Arrozal. Y la Cañada de la Arrozal tiene una longitud de casi un kilómetro, si no me equivoco, Porfirio. Y fue, en su totalidad, fue saneada, fue canalizada y fue conducida toda el agua, que antes se desparramaba por todo el sector, siendo un gran foco de contaminación, tanto a nivel de salubridad... Y ese saneamiento, Clemente, ¿fue nada más tirarle por arriba una capa de cosas para que ella siga por abajo igual? ¿O hay un trabajo realmente de saneamiento? No, porque el trabajo aún no termina. O sea, por el momento el agua se canalizó, se recogieron todas las aguas hervidas que recorrían el sector. Eso forma parte, y aquí está Porfirio que lo puede decir mucho mejor, forma parte del proyecto final del plan de la CAST de Santo Domingo. Primero se van, se están recogiendo las aguas y después entonces vienen los... Me quitaron las imágenes de la Rosal, que me las busquen, porque quiero ver el trabajo que hizo Yo Amo RD. Claro, en pintura, con la casa, con el pavimento. Hay un video, hay un video. Se va el trabajo integral, el video es un muy buen ejemplo, porque ahí está. Claro, lo que no me la quita es que siga corriendo para verlo. Todo el proyecto de la Rosal y todo el proyecto de la Ciénaga ha sido un proyecto, al igual como también estamos iniciando en otras intervenciones en otros lugares, un proyecto bastante integral, donde la sociedad civil, donde los actores de cada uno de los entornos están plenamente involucrados. Aquí en la Rosal, el que no podía estar o participar en una reunión, si no venía el vecino con un plato de comida, si no venía el otro con un vaso de agua... ¿Y por qué ustedes no invitan a uno a esas cosas? Hasta los niños se integraron, por ejemplo... ¿Ustedes tienen las gráficas de eso? Hay gráficas y hay videos ahí, que facilitenlo, para comunicárselo a la gente. Porque la gente aquí, se hacen millones de cosas y entonces la gente no se entera. ¿Tú habías visto una cosa? Sí, exactamente. Los cambios que se lograron ahí son totalmente radicales en algunas zonas, o sea, y ha sido tanto que ya hay personas de las que comenzamos a trabajar ahí desde el principio, que vimos lo que era y lo que es ahora, que ya casi ni nos acordamos cómo era. Porque usted sabe que uno se acostumbra fácil y rápido al cambio cuando es bueno. Entonces, la gente ha percibido un cambio total en el entorno de la ciénaga. La cañada de la Rosal cambió la vida de un sinnúmero de familias que convivían, no en el entorno inmediato de la cañada, encima de ella. En la cañada. Encima de ella, dentro de ella, vivían muchas familias. Y aparte de eso, se aprovechó todo el curso de la canalización de la cañada para crear nuevos accesos a la comunidad. Porque el problema de la ciénaga, del entramado social que hay ahí, del entramado urbano, no era solamente el asunto de la cañada, también un asunto de movilidad, que se está trabajando también en un plan para mejorar un poco la movilidad interna del sector, porque la gente, por ejemplo, si se enfermaba a alguien o tenía que ir el 911 o lo que sea, no podía llegar. No hay manera de llegar a los lugares. Se aprovechó. Hoy llega el 911. En lo que canta un gallo. Hoy llegué a un tanque de agua sin problema. Que me pongan la cita de la Rosal. Yo lo he visto como mil veces ahí. ¿Me vas a decir ahora que no la tienen? Mil veces las he visto. Se integraron instituciones como EDESUR, por ejemplo, para mejorar la red eléctrica. EDESUR, por ejemplo, se integraron también en la misma sociedad civil, se buscó la escuela del sector, una escuela que estaba subutilizada y se convirtió en un centro vocacional, una escuela vocacional, que también el día que se inauguró la cañada de la Rosal, también se puso en funcionamiento con más de 500 alumnos para iniciar el proceso. Se mejoraron una serie de infraestructuras como canchas y todo eso. Ahora se va el proceso de mejora de las vías y así. Entonces, el proyecto de la Ciénaga, que se inició como proyecto piloto, las viviendas que también ahora van a estar en proceso de mejora, un buen número de viviendas del entorno, y así sucesivamente. Todo esto ha sido no obra de una institución ni de otra, sino del conjunto que se ha conformado a través del proyecto en sí, de la Cuenca Osamisabela y de la organización en sí, de todas estas instituciones mancomunadas, que como le dije, sociedad civil, sector privado, diferentes instituciones del sector estatal, los gobiernos locales y así sucesivamente. Ese mismo proyecto o ese mismo plan piloto que se ha ido desarrollando en la Ciénaga se va a irse y replicando, porque ya como mencionaba Kennedy, ayer estuvimos precisamente visitando la cañada de los platanitos en los huaricanos, que también se va a ir a ir. ¿Y el presidente estuvo por ahí o hubo algo así, no? Sí, se va a trabajar en compañía de la CAS, la OISOE, todo lo que tiene que ver con esa cañada. Ya se comenzaron los trabajos, ya están en el proceso de los equipos ahí trabajando. ¿Cómo? Yo creo que la parte muy importante de todo es, o sea, aquí técnicamente se está haciendo un saneamiento, una parte urbana, que es digno de mencionar, pero hay un también, vas acompañado de una parte social, de un desarrollo integral, que es realmente donde yo participo. Exacto, me interesa esa parte. Que es la parte comunitacional, que en verdad... ¿Cómo se organiza a la gente para que participe? Sí, el hecho de tener arte en tu casa. Bueno, yo para hacer unas fotos antes y después, tal vez la podemos ver o se la puedan dejar en un momento dado, donde tú ves las casas, lo que eran antes y lo que fueron después. Hay murales de alta calidad, de artistas dominicanos que fueron y dieron su arte gratuitamente. Claramente apoyados por la casa y apoyados por todo el equipo, que ha sido un conjunto. Pero la idea es poder embellecer esos espacios para cambiar los comportamientos, para precisamente sanear lo que es el río. Poco a poco, comunidad, comunidad, cañada por cañada, se van... Aquí están los murales, ahí están, David. Se fueron saneando esos espacios. Ahí está la calle, por ahí es que va la cañada, por debajo de... Está debajo de esa cañada. Y ahí vemos en el pavimento la hélice, ¿verdad? Así es. Lo que da vida, lo que da señal que abajo hay agua. El agua es vida. Exacto. Y esto era el antes. Eso es durante realmente. Ahí ya es el después. Ese boulevard es realmente la calle que construyeron. O sea, debajo de esa cañada... Y este eres tú que está ahí también, mírate. Ahí están los murales. La organización de la gente, porque esto no lo pintan ustedes, lo pinta la gente con ustedes, ¿verdad? Claro, nosotros llevamos la coordinación... Mira, ahí, qué belleza. Se llama Muralizando Rededo, donde organizan los artistas dominicanos, que por iniciativa social o un apoyo al arte, realmente llevamos el arte a la comunidad. Hemos hecho cinco intervenciones, hemos hecho Puerto Plata, Samaná... Ahí están ustedes preparando su pintura y su... Así es, aquí hay dos murales de 3D en el piso igual, que da... Al inicio hay una cloaca de aguas grises, donde ahí nace entonces el ADN y termina dentro de un mural 3D en el piso, que es una pecera grande. Muralizando RD se llama en la Ciénaga, el proyecto de ustedes. Así es. Muralizando RD. En esta versión. Sí, creo que es muy oportuno, porque en verdad, si queremos mantener los trabajos y la conciencia de la persona, de decir, mire, este trabajo se hizo, y se hizo con un objetivo, es de poder sanear el río, de poder crear conciencia de que estamos conectados con el ambiente en que vivimos. Y si seguimos tirando nuestros desechos dentro de la cañada para que caigan en el río, no vamos a tener fruto del río, ese entorno se graga. Estamos envenenando el río. Exactamente. Envenenando el río, matando el río. Eso es lo que hemos hecho. En ese mismo tenor, y como uno de los componentes... Clemente no quiere dejar hablar a Porfirio ni a Kennedy para nada. Sí, ya, es la última cosa. Adelante, Clemente. En ese mismo tenor, y como uno de los componentes principales dentro del plan estratégico en sí, está el componente educativo. Nosotros, como teniendo eso bien en cuenta, iniciamos un proceso de educación ambiental. Comenzamos en compañía del jardín botánico, y vamos a seguir con otras instituciones, entre los que están hasta la Academia de Ciencias y la UAS. Y comenzamos el programa de educación ambiental con los profesores, con todos los profesores de los distintos escolares que tienen que ver con el entorno inmediato de la Cuenca Osama-Isabela, para que los profesores actúen como agentes multiplicadores con sus estudiantes. Después el programa va a seguir con estudiantes, y los estudiantes van a tener una serie de programas que incluyen programas ambientales con el Ministerio del Medio Ambiente y sus 30 horas de educación ambiental para los programas de reforestación. Formidable esa experiencia, porque la escuela hay que integrarla, la escuela tiene que ser parte de la solución, y cada escuela tiene que tratar precisamente los problemas de la comunidad. Así es. Como parte de su currículum. Así es. ¿Cómo ha trabajado la CAS en esto? ¿De qué manera ha intervenido en este saneamiento? Porque estamos hablando de la Rosal, desde luego, aunque estábamos hablando de El Osama y Elisabela, la cuenca de El Osama-Elisabela, pero todo esto está conectado. A la larga todo esto está conectado. Todas esas aguas van abajo al subsuelo y llegan kilómetros y kilómetros para allá. O sea que a la larga todo esto va a dar al mismo sitio. Sí, ciertamente la CAS tiene un papel importante en el tema de lo que es el saneamiento, porque todas las aguas hervidas, todas las aguas pasan por el manejo de la CAS a través de las plantas de tratamiento y caen finalmente a los ríos. Actualmente nosotros estamos en el proceso de desarrollo de lo que es el plan maestro de la CAS. Fue un gran análisis que se hizo de cuáles eran las necesidades actuales en el momento del estudio y a futuro del Gran Santo Domingo y su crecimiento poblacional. Y estamos desarrollando paso a paso este plan, que básicamente lo que busca es colectar todas las aguas residuales del Gran Santo Domingo y llevarla a plantas de tratamiento que finalmente viertan esa agua a una distancia considerable en el mar. Ya saneadas. Ya saneadas. O sea que eso deposita una responsabilidad en la CAS muy importante. Estamos justamente haciendo los trabajos previos, vamos a decir los trabajos de menor envergadura hasta un punto, que es justamente de canalizar todas las cañadas y todos los puntos donde hay colección de aguas residuales, para entonces pasar a un segundo paso, que es la de colectarla toda y mandarla a un emisario, que es donde finalmente van a llegar a las plantas de tratamiento y posteriormente pasarán ya tratadas al mar. Lo que definitivamente va a ser un aporte trascendental en el saneamiento del río. Eso va a permitir hacer una nueva medida de en qué tiempo tendremos un río disponible en el saneamiento. Eso en cuanto a la responsabilidad. ¿A qué tiempo está previsto ese plan maestro? Ese plan se terminó en el año 2012 y tiene una factibilidad de 20 años. Es decir, en 20 años tendremos el gran Santo Domingo saneado. Saneado de acuerdo a ese plan. Naturalmente, para eso hay que hacer unas inversiones importantes, que estamos en ese proceso para poderla lograr y que se pueda cumplir ese saneamiento, que eso va a redundar en el uso de los ríos, tanto Osama e Isabela, en el río Jaina, en poder utilizar la playa de Guibia, que es la playa que tenemos aquí en el Distrito Nacional, que no se usa justamente por toda la contaminación que nosotros vemos en todos estos casos de los ríos que conectan con el mar. Aunque hay gente que se tira ahí, es capaz de cualquier cosa. Sí, sí, definitivamente. Con la gente no hay quien pueda. En el caso de la Rosal, fue un proyecto muy interesante, donde se evidenció que el trabajo entre el gobierno y la comunidad es posible, y que es posible hacerlo con calidad y bajo un esquema de solidaridad y mancomunado. El presidente bajó. Y aquí está David pintando ahí la hélice, ¿verdad? Con la la vista de él. Y ahí las mariposas. Pero durante el documental, es importante lo que dice Porfirio, ahí están los comunitarios, donde una cosa debe venir, la casa, y decir, ok, vamos a ceñar esto y el agua. No, no, no. O sea, aquí se ubicaron comunitarios líderes dentro de la comunidad y lo fortalecieron, o sea, apoyaron a Don Tedeli y conjuntamente con la casa y todo el mundo, se hizo una coordinación integral para que la comunidad se prepare y mantenga los trabajos que hicieron. Exactamente. Es bueno resaltar el aporte que hizo la iglesia católica, la iglesia adventista y la iglesia evangélica de ese sector en particular. Allá... Integraron las iglesias. Todas las iglesias se integraron. Y eso es algo paradigmático para un evento de esta naturaleza. Todos los creyentes, todos se unificaron, todas las organizaciones comunitarias y crearon una organización que se llama COFEBACOSI, que es la asociación de todas las organizaciones que se desarrollan en la comunidad de la ciénaga. Ayer también iniciamos un ejercicio similar para el tema de los platanitos y recolectamos toda la junta de vecinos y los pastores y los sacerdotes de las iglesias para empezar a hacer el ejercicio de la mesa de desarrollo de los guaricanos. Eso fue. Y si empezamos también, ahora también, tenemos una visita programada para los tres brazos que es nuestro próximo plan de trabajo. Mesa de desarrollo de los guaricanos. Y hay una mesa de desarrollo de la Rosalta y de los platanitos. Vamos bien. Termina, Porfirio. Este hombre está aquí todo. Sí. No, es que hay muchas cosas que decir. Y qué bueno que hay espacios como este donde uno pueda compartir esa información. Pues nada, básicamente significó un reto. Se unieron todas las comunidades, se unieron las iglesias. Ahí no hubo miramientos ni diferencias intelectuales. La comunidad de los líderes. Nos sentamos todos en una mesa a través de la comisión presidencial Osama y Isabela. Bueno, esa cañada de la Rosalta, ¿es un curso de agua natural o es agua servida, agua residual? Es una combinación. Hay una combinación. Hay una parte que la trabajó la comunidad con el tiempo y otra que es un curso natural. Un curso de agua, una pequeña noria, una pequeña cañada. Exactamente. Porque estamos llenos de cañadas. Sobre todo esa parte de ahí arriba de la capital, del gran Santo Domingo entero, ¿no? Está lleno, lleno de cañadas. Yo anduve por ahí en los años 80, principios de los 80, finales de los 70. Y yo recuerdo la cantidad de cursos de agua que había por ahí y que todavía hace 30 años era agua limpia. Aquello daba gusto, ¿eh? Daba gusto. Pero cada curso de agua, cada noria, cada canalito, cada cosa, lo fuimos convirtiendo en un desastre. Eso es un caso, por lo tanto de... Y por eso es la importancia de la concienciación de la comunidad. En el proceso no hemos desarrollado una cañada, no hemos desarrollado un saneamiento simplemente, sino que en la integración de la comunidad, cada una de las partes ha ido haciendo su aporte en educación, en salud. Y las personas, como consecuencia del proyecto, ya tienen una responsabilidad distinta, tienen una apreciación diferente de lo que es el saneamiento. La gente está valorando lo que es vivir sano. Está tomando en cuenta los diferentes elementos que se le proponen para manejar la basura, para manejar los desechos sanitarios. Están entendiendo por qué tenemos que respetar las conexiones de las tuberías, de las aguas residuales, por qué no se deben violentar. Y eso es un proceso que inclusive nos está ayudando con las acometidas y las conexiones del agua potable. Del agua potable, claro. Porque hay un desperdicio muy importante, número uno. Pero también hay muchas conexiones irregulares. Y dentro de todo este proceso la gente ha mostrado el deseo de poderse regularizar y de querer hacer un aporte. Y estamos en ese proceso de buscar mecanismos y medios para que ellos también sean parte de la solución. Que puedan empezar a pagar el servicio y que eso vaya evolucionando hasta un punto donde finalmente puedan insertarse completamente al proceso de pago. Y en cada uno de los proyectos en los que estamos embarcando, estamos buscando eso. Que sea un proyecto integral que busque sanear, pero que toque además salud, que toque además educación, que toque ese acceso de que los servicios puedan llegar. En el caso, por ejemplo, tenemos un proyecto a punto de iniciar en Villa Eloisa, donde están completamente separados de la sociedad. No puede acceder ahí una ambulancia, no puede acceder. Si hay una persona enferma, hay que sacarlo por los brazos, entre los comunitarios, subiendo. En ese caso, más de 150 escalones para poder llegar a la avenida principal. Entonces, todo eso, cuando nosotros hacemos esos descensos, que vemos la realidad en la que viven nuestros ciudadanos, nos toca en lo más profundo y entonces tratamos de hacer una integración total para que el beneficio realmente llegue a la comunidad, que es como lo manda el presidente de la república. Sí, porque la verdad es que es un trabajo largo, un trabajo lento, que requiere tesón, que requiere planificación, pero que requiere que la gente asuma la conciencia a través de la educación, de que los servicios hay que pagarlos. Hay que pagarlos. Poco, mucho, lo que sea, pero hay que pagarlos, todo el mundo. Hay que regularizar todas esas conexiones. Primero, desde luego, garantizar que la gente haga conciencia de que los 50, los 100 pesos, lo que sea, pero tiene que pagar ese servicio porque a la larga esa agua también viene de otros ríos. Exactamente. Esa agua viene del río Nizao, probablemente, o de Mana, o de cualquiera de esos ríos donde están los pozos de la casa, que es lo que estamos extrayendo, agua del campo, de los montes, que se produce allá arriba en los montes, trayéndola para acá. Se la estamos quitando a la agricultura para traerla para acá, para que nosotros la tiremos y para que la usemos como nos parezca, además, y la contaminemos, etcétera, etcétera. Y además, no la paguemos, porque esto es una maravilla, ¿verdad? Todo el mundo quiere las cosas, pero nadie quiere pagarlas. Y el refrán dice que el que quiere es el este que le cueste, ¿verdad? Si usted quiere tener algo, usted tiene que saber que tiene que pagarlo, porque eso cuesta dinero, traer esa agua de allá de donde está, potabilizarla, conducirla y llevársela a su casa. Eso cuesta un dineral, un dineral. Y la gente tiene que ganar conciencia en eso también. Pero la verdad, señores, que da gusto saber que hay una coordinación interinstitucional de esta talla, es decir, de la Dirección General de Planes Especiales de la Presidencia, de la CAS, en este caso, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, de la Sociedad Civil, yo amo RD, muralizando, ¿verdad? Y fíjate qué experiencia más interesante. Tú lo decías, David, cómo se vincula el arte con todo esto, porque el arte no es más que la celebración de la vida, y que de la promoción de la vida, la promoción de la salud. O sea, hay toda esta vinculación, y ya tú me hablabas, Kennedy, de la participación de toda la comunidad, las iglesias, por ejemplo, cómo se integran a esto. Y tú hablabas de la escuela, un elemento indispensable, porque es en la escuela donde se forma la gente. Todos los muchachitos, de todas esas cañadas, de seguro que van a la escuela, a pesar de todo. Y ahora irán a tan destendidas, incluso. Sí, eso es así. Que ahora irán a tan destendidas, o sea, van a estar ocho horas allí, y es ahí donde hay que decirle a esos niños lo que significa ese pequeño curso de agua que ellos tienen ahí en su casa, cruzándole por el frente de su casa, que debía ser un espacio poético, incluso, ¿verdad? Ver aquella agua corriendo tranquila, limpia, ¿eh? Un disfrute debe ser. Y a pesar de esas condiciones que tienen en las aguas, es notable. Cuando usted visita unos sectores como Villa Loíza, ¿cómo cambia el clima? Es fresco, es agradable. Un clima... ¿Tú te crees que es por nada? ¿Por qué es que tú crees que se van a vivir ahí? Ya quisiéramos nosotros tener una casita, claro, decente, bien hecha. Pero ellos se sienten bien ahí. Ellos saben que están en un entorno privilegiado. Y si David va a enseñarlo a pintar y a ponerle bonita la casa, nadie lo va a sacar ahí más nunca en la vida. Pues justamente... Hay que ayudarlos a vivir ahí. Justamente antes de la intervención, todas las casitas estaban de espalda a la cañada. La parte de atrás, las letrinas, los baños, era que estaban ocupando ese espacio. Ahora donde estaba la letrina, está el frente de la casa. Que eso es bueno resaltarlo. Qué interesante. Y viene David, pinta y le hace una... El frente de la casa. De maravilla. Una nueva forma de llevar la política pública de este país. Se está evidenciando. Es un estilo de gobierno que el presidente Daniel Medina viene formando, viene implementando. Y realmente esto es evidencia del esfuerzo que se está llevando a cabo. Porque muchas veces se polariza. Y quieren llevar otro mensaje. Se politizan. Pero en verdad esto ha sido un espacio donde hemos podido compartir con la sociedad realmente de la experiencia vivida. Y cuáles son las políticas públicas que se están llevando a cabo hoy en día. Que son totalmente diferentes de la percepción pública. De lo que se imagina la gente. Ah, que pintaron una casa. No. Que aquí hay un plan integral a largo plazo. Para no solamente cenar agua, sino para crear una mejor condición de vida para los ciudadanos del Gran Santo Domingo. Y este beneficio se realizó sin miramientos políticos. Cuando uno inicia un proyecto de este tipo, normalmente se entiende que la persona ajena al gobierno van a ser lo más discriminado. Y ha sido justo lo contrario. En el sentido de que en la construcción de viviendas, en el mejoramiento y en los beneficios de terminaciones. Contuvieron 48 casas. 48 casas nuevas. Y resaltar, Porfirio, que no se tuvo que alquilar una sola vivienda para esa gente reconstruirle su casa. No hubo que sacar a nadie a punta de nada, ni de amenaza. Todo el mundo voluntariamente, en un ejercicio de fe, se dio su espacio para que le mejoraran su vivienda. Y retornó cuando se terminó. Y él colaboró con la construcción de su vivienda. ¿Y a dónde se fueron? A casa de amigos, familiares, vecinos. De manera impresionante. O sea que realmente... Ustedes están viviendo una experiencia única. Completamente. Ayer justamente teníamos una reunión con el arquitecto Montaz en una reunión de desarrollo, viendo los próximos proyectos. Y hablábamos de eso, de que ha sido una experiencia enriquecedora completamente. Y que nos permite a nosotros formarnos más en el tema del desarrollo social y llevar un beneficio todavía más terminado en los proyectos futuros. Donde el beneficio realmente no dependa de un color en específico, ni de a quién yo prefiero, ni nada de eso. Sino que el beneficio le llega porque hay un compromiso social del gobierno y va a llegar a esa comunidad. Y así lo hemos hecho. Clemente, ¿cuál es el proyecto en sí, el programa en sí? Porque ya veo, bueno, está todo lo que ustedes han hecho. Pero me hablaste, por ejemplo, de que ahí en El Arrozal ustedes dejaron instalado un centro de formación, de capacitación. Sí, sí, se formó también, fue parte de la colaboración de todo el conjunto. Había una escuela que estaba... ¿Y con quién? ¿Con Infotep? ¿Con qué institución? Con las Fuerzas Armadas. Con las Fuerzas Armadas. Ellos... ¿Qué es lo que hay en la escuela vocacional? Sí. ¿Alta tecnología? Se cargaron de articular todo e incluso hasta de remozar todo el local, que la infraestructura necesitaba ser remozada. Remozaron todo y articularon todo y ya con la iglesia se consiguieron los estudiantes, una matrícula de 500 y tanto estudiantes como grupo inicial. Y el lunes pasado iniciaron inmediatamente a impartir sus cursos. O sea que... ¿Y qué se aprende ahí? Bueno, hay diferentes talleres de informática, cursos básicos... Plomería, electricidad, todo eso. Belleza. Belleza para las mujeres y toda una serie de... Contabilidad. De contabilidad. También cursos básicos para los muchachos de la comunidad. La intención es que más adelante, porque también, como mencioné, el plan de la Cuenca Osama Isabela en su conjunto, tiene un componente económico y es que también en diferentes zonas, en diferentes comunidades, se produzcan cierto tipo de cosas. Por ejemplo, en la Ciénaga se ha ido pensando y formulando por su cercanía con el centro histórico, con la ciudad colonial y todo eso. En los movimientos que van a haber con el proyecto de San Susi, que es un proyecto que se está desarrollando y que tiene que ver ya con el final de la cuenca en sí, se puedan formar personas ahí para que trabajen al final en esos proyectos, con los artesanos y todo, que se pueda crear como una especie de clúster de artesanías y cosas típicas para la zona de ciudad colonial proveniente de todo ese entorno de ahí inmediato de la siena. El teleférico, ¿es parte también de ese plan de saneamiento y de movilización de la gente? No exactamente, pero contribuye grandemente porque cruza el entorno por todo, desde Losama casi ya acá abajo en su parte final, cruza los tres brazos hasta llegar a Sabana Perdida, o sea, atraviesa Losama en varios puntos y dentro de su proyecto de infraestructura también conlleva niveles de reorganización de los entornos donde van a estar las estaciones y todo ese tipo de cosas porque, como mencioné también ahorita, el plan también conlleva un componente de infraestructura. Se habla de, referente a la movilidad como usted menciona, el metro, la prolongación del metro también influye, la proyección de una avenida que se ha trabajado y se ha planificado desde hace mucho tiempo, todo el borde del río Osama, desde la prolongación de la avenida del puerto hasta casi llegar a la Máximo Gómez y toda esta zona allá, que también contribuirá grandemente a la movilidad de todos esos sectores ahí y de gran parte también del resto de la ciudad, también se proyecta dentro del plan y así una serie de obras porque, como dije, es un plan que es al 2030, esta primera etapa, entonces es un plan que va a ir gradualmente viéndose todos sus efectos a lo largo de todo el entorno, tanto aquí en la Cuenca Baja como en la Cuenca Alta. Sí, no podemos olvidarnos en la Cuenca Baja. No nos concentramos más acá, pero ahí es que nace el río, es allá arriba que nace. El componente de la movilidad urbana, todo eso solamente es un plan completo. La movilidad urbana que se genera, por ejemplo, nosotros hemos hecho encuestas y estudios en la comunidad, en el municipio de Los Alcarrizos, y fuimos al sector privado y chequeamos y preguntábamos a los taxistas, decíamos una encuesta, le preguntábamos ¿cuáles son los servicios que ustedes más requieren aquí la población de transporte? Y decían que era justamente ir a los centros hospitalarios, plazas de la salud, oncológicos. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de generar dentro del plan? De que sea lo menos posible, que sea lo menos posible usada en las grandes vías, que sean más autónomos los sectores, que tengan, por ejemplo, en el caso de la Cienega, que va a, en vez de tener un centro de consulta, tenga un centro de diagnóstico que ya no lo aprobó el Ministerio de Salud Pública, eso nos evitará que la gente se tenga que desplazar, moscoso el cuello, a Ciudad Sanitaria, y haciendo ese ejercicio, que si los muchachos, en vez de venir aquí a la Kennedy, a estudiar InfoT, que tengan su centro de vocación de escuelas laborales allá. Ahí mismo. Entonces, eso nos va a ayudar a descongestionar un poco el tránsito, y así facilitará el acceso y la viabilidad de las rutas. David, ¿quería decir algo más? No, yo realmente creo que ha sido, sí, para mí hay un honor realmente estar sentado. Lo único que tengo que criticarle a ustedes es que no nos hayan invitado a nosotros. Bueno, esto es increíble. Tiene, es la primera, nos faltan, nos faltan 14 años. Van a haber más. Este es el primer programa que nos invitan. El primer programa que nos invitan. Sí, pero es mucho lo que han hecho ya y no nos han invitado para nosotros tener también el acercamiento que hay que tener a estas iniciativas importantísimas. Justamente ayer, cuando nos reunimos en Los Platanitos, le decíamos al director de supervisión de la supervisora que se incorpora a nuestro equipo, la Oficina de Ingenieros Supervisores, le decíamos en qué usted quiere que inicialmente empecemos a colaborar como bancomunidad, como equipo. Y justamente lo que nos pidió a Porfirio y a nosotros fue que nos ayuden a socializar y a comunicar el proyecto. Y justamente eso estamos haciendo. Todo por amor a nuestra patria. Exacto. Todo por amor. Lo que se hace y no se dice como si no se hiciera. Que lo hiciste, pero nadie lo sabe. Entonces, que se va a quedar ahí eso, ¿no? La gente tiene que ver lo que está ocurriendo. ¿Para qué? Para que la gente perciba también el cambio. Claro, sí. Que perciba que su país va creciendo. No solamente. Que su país se va desarrollando. Que hay realmente un futuro, un futuro ahí que está en presente ya. Y que le llegará a su comunidad en su momento. Y que le llegará a todo el mundo. Es cuestión de tiempo. En los últimos meses hemos estado impactando. Tiempo y continuidad de los programas, de los planes. Exacto. Porque también viene cualquiera después y dice, no, eso no sirve. Lo que va es como yo lo tengo en mi cabeza, el persa. Y ya ahí viene el problema, como ha ocurrido aquí. Y ese punto que usted menciona, creo que ha sido el factor más importante. En todo el proyecto. Aquí no ha habido una idea por encima de todas. Sino la suma de las ideas y cómo se adaptan a la realidad del entorno al que vamos. Claro, partiendo de una idea base. Pero entonces, socializada con la comunidad y con las diferentes instituciones. Logramos sacar un producto de mejor terminación y mucho más provechoso para la comunidad. Y creo que ese ha sido el elemento más importante de esta integración. Bien. Gracias a Clemente de la DGP. Gracias a usted. A los temas especiales de la presidencia. Porfirio de la CAS. A Kennedy. La Man Comunidad. La Man Comunidad del Gran Santo Domingo. Pero tú representas ahí al Ministerio de Obras Públicas. Estoy en el enlace con el Ministerio. Exactamente. En la Man Comunidad. Y a David de Yo Amo RD, que está pintando todo lo que ustedes van organizando. Está convirtiéndolo en arte. Excelente combinación de trabajo interinstitucional y comunitario. Multidisciplinario. Y comunitario. Multidisciplinario, además. Hay mucho que decir y mucho que aprender de esto que está ocurriendo. Y está ocurriendo aquí en República Dominicana. Esto no es Europa. Esto no es Estados Unidos. Esto no es ningún país desarrollado. Esto está ocurriendo aquí. Ahora mismo. Ocurrió en el Arrozal. Va a ocurrir en los Platanitos. Y va a ocurrir en los demás. En Villa Eloisa. 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 Cañada la Milagrosa. Cañada Ana. La Milagrosa. Todas las cañadas. No se nos puede quedar una. Falta muchas cosas todavía. Y sobre todo. Y sobre todo. La cuenca del río Osama e Isabela. Que es una cuenca fundamental para este gran Santo Domingo. Donde viven 3 millones y medio de dominicanos. Y dominicanas. Que no es cualquier cosa. Así es. 3 millones y medio. Casi la mitad de la población. Más del 40%. Que está aquí. De manera que ya. Más del 40%. Más del 40%. Una ciudad urbana grande. No es cualquier ciudad. Cuando uno la compara a nivel mundial. No es pequeña. No. Y tenemos que hacerla cada vez más vivible. Más habitable. Más placentera. Más sostenible. Más sostenible. Más sostenible. Gracias a ustedes por estar aquí. Y gracias a ustedes por seguirnos ahí en el canal 4RD aquí en Ojalá. Quédese ahí porque ahora nos vamos a una brevísima pausa. Antes de continuar con el economista Lucas Vicens. Ecomundo. No se lo pierda. Quédese ahí. No se lo pierden. No se lo pierdan. No se lo pierdan.